Pichinche Universal, generando noticias. ¿Esto perjudica a su cliente en el sentido de que hay algún tipo de trama alrededor de él? Bienvenido. Muchas gracias. En principio, perdón, tenemos que aclarar algunos temas. Adelante. Primero que todo, Fiscalía ha sostenido su tesis de acusación en un proceso absolutamente mal llevado. Primero, iniciamos con la detención de la señora Martínez y de la señora Terán, que se convirtió casi automáticamente en una instrucción fiscal. Posteriormente, en un caso separado, vinculan a la arquitecta Duarte y al doctor Alexis Mera, en otro proceso que también se convierte en una instrucción fiscal. Luego, Fiscalía, no sabiendo actuar jurídicamente de forma adecuada, los compila uno solo. Y ahora tenemos una grave crisis, porque la ley establecida bajo el debido proceso que nos da el marco constitucional, no permite que la instrucción fiscal dure más allá de 120 días. Y, por ejemplo, para estas procesadas, desde el principio, ya se acabaron los 120 días. Y Fiscalía manda un impulso erróneo, como otros tantos, indicando que solo para ellas, dentro de este proceso, ya no ocurren la instrucción fiscal. Imagínense el atropello al debido proceso que se está dando en este tipo de providencias que, lamentablemente, la prensa no hace eco. ¿Por qué? Lógicamente tienen una línea de conducción pro Fiscalía. Vamos con otro tema adicional. Uno de los elementos de convicción con los que se generó la formulación de cargos o la vinculación, por así llamarlo, de mi cliente Jorge Glass, es el famoso cuaderno de las anotaciones, que fue vendido por Fiscalía y por la prensa, como parte de un hallazgo importantísimo en una chimenea, en un allanamiento de la señora Pamela Martínez. Pero cuando tanto la tesis de la defensa del señor Viteri como la nuestra demostraron o pidieron peritos para demostrar que, a través de la antigüedad de las tintas, ese cuaderno era forjado en la cárcel como parte de una componenda para el tema de un fraude, o mejor dicho, para una colaboración eficaz forjada por parte de Fiscalía, lógicamente en el testimonio y anticipado de la señora Pamela Martínez tuvieron que decir que ese cuaderno obedeció a atacazos o impulsos de escribir notas en un cuaderno. Pero son tan contundentes las notas con cifras que hacían creer en su momento que era una bitácora de reuniones y de anotaciones que tenían que ver con este nexo causal. Ahora se ha desmanecido esa teoría también. Bien, entonces vamos un poquito fortificando el hecho de que Fiscalía ha construido esta indagación, primero en un esquema de análisis o investigación de periodismo independiente, del portal del señor Fernando Villavicencio, luego lo hace suyo, al punto en que para tratar de divorciarse un poco de que no es una investigación solo llevada por la prensa, ya no se llamaba Arroz Verde y ahora se llamaba Sobornos 2012, 2016. Entonces, un poquito el andar a tropeles de fiscalía es lo que le va complicando en este ejercicio. Y no lo digo yo como defensa, lo dicen detractores del mismo gobierno de Rafael Correa y varios juristas a nivel nacional que nos dicen que este es un proceso que no tiene pies ni cabeza y que con las pruebas que tienen mal podrían llegar a una sentencia. Y ahora es importante analizar otro argumento con el que han tratado de reforzar y como le digo, me da pena, pero la Corte Nacional ha tratado de blindar las actuaciones de fiscalía, incluso desobedeciendo principios procesales muy básicos. Bajo argumentación jurídica se cayó el testimonio del colaborador de Concienzado Santos, porque no tenía razón de ser. Y con la misma argumentación jurídica, incluso mucho más sólida, porque no se respetaba lo establecido en el artículo 502, numerales 2 y 3. Esto quiere decir que para ser una persona, poder tomarle a una persona un testimonio anticipado, esta persona tenía que tener, al menos, la calidad de testigo protegido. Y José Concienzado Santos no es testigo protegido de fiscalía y nos trae a colación el acuerdo de delación premiado suscrito por el exfiscal destituido por fraude procesal, Carlos Baca. Y esto no es un tema de colaboración, no es un tema de testigo protegido. El hecho de acreditar que vaya a salir del país, los señores están en Brasil desde hace más de dos años. Y por último, ya cuando se cae, porque la misma Corte Nacional había negado estos argumentos, Concienzado Santos dice que teme que en su momento, él no puede estar con acceso a medios tecnológicos como para poder comparecer mediante videoconferencia. Ese es su escrito y esa es la alegación de esta defensa. Y yo les puse bajo los mismos argumentos de fiscalía, con los documentos que fiscalía aportó al expediente, que el señor está entonces bajo un acuerdo de colaboración eficaz y que él está con arresto domiciliario en su casa. Entonces esto quiere decir que él va a estar todas las noches, al menos dos años más, en perfectas condiciones de conectarse a un internet y compartir con nosotros, si es que se llegaba a dar el caso, que no lo dudo, de un llamamiento a juicio, en una audiencia de juzgamiento. Entonces, ¿por qué el testimonio anticipado? Esa es la primera pregunta. ¿Para reforzar la situación y necesidad de fiscalía de atacar con algo más mediáticamente? Esa puede ser la respuesta. Ahora bien, analicemos el testimonio en conjunto. En el 2017, José Concienzado Santos da un testimonio anticipado en el caso Odebrecht. Y a las preguntas exclusivas de si conocía a Rafael Correa, de si había aportado valores o dineros que estaban fuera de lo dicho en Odebrecht, el señor responde que no. Entonces, aquí, o hay perjurio en el testimonio del caso de asociación ilícita de Odebrecht, o hay perjurio en el caso Arroz Verde. Porque entran en contradicción. Entran en gran contradicción, por Dios. Entonces, esa es la base medular de la confirmación de que este es un proceso llevado por medios. ¿Qué ha podido probar fiscalía? ¿Ha podido probar fiscalía que Pamela Martínez se reunía con estas personas? ¿Ha podido probar fiscalía que Pamela Martínez tenía una relación contractual fingida, si hay que creer el testimonio en algo de José Concienzado, facturación fingida por 460 mil dólares? Y lo que nadie nos explica al país es por qué fiscalía tenía una información suficiente de la participación del esposo de Pamela Martínez, Jimmy Salazar, con relación a que los empleados domésticos prestaron cuentas para que se manejen estos dineros. No está vinculado al proceso siquiera. Y eso tiene que ver mucho, como respuesta lógica, en que parte de este proceso de colaboración de di lo que te diga, fiscalía, que hagas, es no meterle al esposo de Pamela Martínez dentro del proceso investigativo. Sin mencionar otras prebendas que van a tener las supuestas delatoras o testigas protegido con relación a su proceso cuando son las únicas beneficiarias realmente patrimonialmente. Hasta ahora no se ha encontrado un solo centavo en la cuenta de Jorge Glass o en cuentas o propiedades que se pueda adjudicar para decir, bueno, aquí podemos como Estado caer a una reparación integral material. Esto incautemos, esto en barril. Pero en cambio, Pamela Martínez, sí. ¿Van a salir pronto en libertad? Porque termina la decisión fiscal. Yo estoy seguro que en algún momento les darán, y ya se anticipó, porque se deja ver mucho este libreto con guión asegurado, de que los testimonios de ella son guiados básicamente por fiscalía. Fiscalía que ni siquiera le dejé hacer preguntas, porque ni siquiera era técnicamente válida sus preguntas, y ante las objeciones se cayó. Entonces, la misma testigo, con libreto, seguía tratando de salvar y sacar adelante más información. Eso es lo que los medios no nos dicen, pero que lo vivimos la realidad los abogados. Estamos con una politización de la justicia, estamos con una criticada asimilación de lo que pasaba en la famosa década de Correa. Tal vez puede ser una sopa, una cucharada de su propia medicina, como decían, ¿no? Pero, en realidad, no se puede llegar a una justicia de ojo por ojo o a un populismo penal. Allí hay una preocupación, y es cuánto la normativa puede garantizar que, en efecto, haya debido proceso, materialidad de la prueba, presunción de inocencia, y todo lo que conlleva una justicia real, cuando se puede premiar a un delator, a un cooperador eficaz, con lo que usted dice, ciertas prebendas, corriendo el riesgo de que pueda haber elementos forjados. Es gravísimo, es gravísimo, porque esto es el principio para el retorno de Odebrecht a Ecuador. O sea, de hecho, ya está lavando su imagen. Así es. En los otros países en los cuales Odebrecht metió mano, los acuerdos de colaboración con los que hizo fiscalía con la compañía fue extraer toda la mayor cantidad de información posible. En Ecuador fue al contrario, fue limitar la información de Odebrecht. Yo estuve en Brasil a mediados de año, y ellos tienen sistematizado todo el sistema de corrupción, con registros fotográficos, de video, de audios. Bueno, acaso efectuó la lista, ¿no? Y la lista era bastante amplia, incluía alcaldes conocidos. Exactamente, 20 años, 20 años ha trabajado, al menos Odebrecht ya en Ecuador, bajo la misma política de dejar sus porcentajes a los funcionarios. Ahora, lo que hay que entender aquí es, si no se va a respetar la Constitución, si no se va a respetar el debido proceso, y si no se va a tener un proceso jurídico con los respaldos suficientes, solo estamos cometiendo otra injusticia. Porque si quieren llegar a una verdad, tienen que hacerlo de forma técnica. Claro, es lo que se ha dicho siempre aquí, o sea, el mejor remedio para no generar impunidad es hacer bien las cosas. Por supuesto, tómese un poquito más de tiempo, haga una investigación un poco más seria, hagamos algo más equilibrado. Llevemos, por último, asesores de primera mano a Fiscalía, que si le falta un poco de capacidad en la parte argumentativa, o en la parte técnica para formar sus casos, no puede recurrir a viejas prácticas o a mañas políticas de hacer creer a la opinión pública, que ya los han sentenciado, porque para la opinión pública ya están sentenciados. Entonces, a nosotros como defensas nos toca ser realistas y entender que va a ser copia del calco de los otros procesos, es decir, que nos va a tocar batallar cuesta arriba contra infamias, contra antijuristicidades muy claras, porque es absurdo entender, por ejemplo, conceptos como que a Jorge Glace le dicte una prisión preventiva porque no hay otra forma de dictar otra cosa que no sea la prisión preventiva. Es un argumento ilógico. La Corte Interamericana de Derechos Humanos nos ha dado vasta líneas sobre cómo debe actuar el Estado ecuatoriano sobre esos argumentos. Entonces, ¿por qué no se sigue al menos una homologación? Hasta para que no queden mal y envergüenza con el país. A todas las personas que estuvieron en el extranjero se les dictó medidas alternativas a la prisión preventiva, bajo el argumento de que ahorita era imposible que las personas se presenten. Entonces, ¿cómo? Pero el que se quedó pagó. Exactamente. Entonces, ¿cómo? Quien sí se quedó y está detenido a órdenes de la justicia tiene menos condición del que puede regresar o el que no puede regresar. ¿Cuál es el estatus jurídico ahora mismo del ex vicepresidente? Jorge Glace tiene una sentencia de seis años que está en vísperas de ser sometida al recurso de casación en audiencia, ¿sí? Mientras tanto, su condición de persona inocente ante la Constitución y la ley sigue incólume. En ese sentido, tenemos nosotros también ahorita, en esta semana, la audiencia de formulación de cargos en el caso CINGE, que fue otro argumento de carácter político, aunque parezca redundante, cuando estaban en concurso y pugna las fiscalías por el tema de la fiscal general, la fiscal subrogante se lanzó la formulación sin ton ni son, a punto de que atropeales nuevamente, le tocó a fiscalía ir corrigiendo en el camino todo y con menos de 90 días tratar de armar un caso. Entonces, bajo ese argumento, como les vuelvo y les repito, estamos viviendo la época del populismo penal, en la que si los medios y la opinión pública quiere condenas, eso es lo que le va a promover el Estado de Derecho. ¿Se le seguirá prolongando las penas o las condenas en función de los nuevos elementos que introducen a los...? Exactamente, estamos seguros que para nosotros el tema nacional tiene que agotarse para llegar a instancias internacionales. Tal vez las instancias internacionales darán cuenta de toda, de toda la ignomia que se ha cometido con relación al atropello procesal. A mí no me interesa hablar de la parte humana ni política de Jorge Glass, a mí me interesa hablar en Derecho. Dos más dos tienen que ser cuatro en cualquier lugar del mundo, y si nosotros tenemos un ordenamiento jurídico que es aplicable para todos los ciudadanos ecuatorianos, éste tiene que ser aplicado en cualquier caso. Y aquí se ha vulnerado por mucho ese tipo de cosas. Por ejemplo, y llamar a la atención de la ciudadanía, ¿cómo va a ser posible que una persona particular, como es el caso de César Montúfar, se le permita ser acusador particular en el tema de asociación ilícita, un delito de peligro abstracto en el cual ni siquiera cabe reparación integral material en especie. Y se condena a una serie de millones de dólares de pago que si se logran recuperar, el único beneficiario sería César Montúfar. Por Dios santo, hay que entender el absurdo jurídico que esto representa. Es ahora, porque recordemos que Procuraduría General de Estado se atrasó en los ascensores, entre comillas, y no llegó a la acusación y quedó sin acusador particular el Estado. Entonces, sólo le subsiste a este proceso de asociación César Montúfar, quien, si mañana recuperan un millón de dólares, un dólar, todos los millones que piden, la ley dice que deberían entregarse, porque él es la víctima, de acuerdo con la calificación jurídica que le ha dado la Corte Nacional de Justicia. Y ya por eso nosotros somos vergüenza latinoamericana. Muchísimas gracias por ponernos a tono con lo que ocurre con el ex vicepresidente. Muchísimas gracias a ustedes por invitarme. Y más allá de todo, lo que usted ha dicho, independientemente de banderas políticas o de las personas, acá se trata de debido proceso, porque mañana puede ser de otra tienda política. Y lo que ha dicho el propio Felipe Rodríguez, si no se persiguen delitos y sí personas, no estamos hablando de justicia, sino de persecución. Exacto, entre otros, y son detractores, ¿no? Muchas gracias. Hasta luego, una buena tarde. Muy amable. Bueno, con esto concluimos la emisión del día de hoy. Pichincho Universal, aquí se escuchan bien las noticias.